En el módulo 1 hablamos sobre qué son los derechos humanos y sus principios básicos. Ahora, avancemos hacia cómo se pasa de las buenas intenciones a proteger y garantizar derechos de las personas. La comunidad internacional crea un sistema universal de protección de los derechos humanos basado en el cumplimiento de los tratados. Este sistema es impulsado por todos los países de la Organización de las Naciones Unidas que se adhieren. ¿Cómo funciona? En la Asamblea General de la ONU, los países aprueban por consenso convenciones o tratados de derechos humanos que sirven para proteger estos derechos. Detrás de estas siglas están los acuerdos internacionales en temas concretos. protegen a todas las personas, por ejemplo, contra la discriminación racial, la tortura o la desaparición forzada y garantizan derechos a las mujeres, a la infancia y a otros grupos. ¿Por qué? Porque los tratados de derechos humanos son jurídicamente vinculantes. Cada estado que firma y ratifica un tratado se compromete a aumentar la protección en las áreas abordadas. Algo importante, Paraguay garantiza los derechos fundamentales de su población en la propia Constitución, es miembro de la ONU y ha ratificado numerosos tratados de derechos humanos. Para que este sistema funcione, intervienen diferentes actores a través de un procedimiento interno. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como vínculo principal con la ONU. La Presidencia, que remite los tratados al poder legislativo y finalmente procede a la ratificación y publicación de estos instrumentos. El Estado en su conjunto, que genera condiciones para respetar los derechos y envía reportes periódicos a los órganos que monitorean el cumplimiento de cada tratado. Por supuesto, la sociedad civil, que participa con informes sombra o alternativos. Hasta llegar a los órganos y mecanismos de aplicación de los tratados de derechos humanos de la ONU, que emiten recomendaciones a los estados, entre otros procedimientos específicos, habilitados para fortalecer la protección de los derechos humanos en los países y a nivel global. Un dato clave. Nuestra Constitución Nacional le da un rango cuasi-constitucional a los tratados de derechos humanos, porque retirarnos de alguno como Estado parte requiere el mismo procedimiento que rige para una enmienda constitucional. Entonces, ¿qué ocurre cuando el Estado incumple un tratado al cual se comprometió? Miremos de cerca un caso paraguayo, presentado frente al Mecanismo de Protección del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Se trata del caso Gerutí, una muerte por agrotóxicos que el Estado no investigó de forma adecuada. Rubén Portillo fue un campesino paraguayo de 26 años. Padre, esposo, hermano e hijo. Vivió en la colonia Gerutí de Canindeyú. Apenas iniciado el 2011, no pudo levantarse a trabajar de tanta fiebre y vómitos. Rubén no soportó las cuatro horas de traslado hasta el hospital más cercano y falleció. En los días siguientes, más pobladores de la colonia Gerutí llegaron al hospital con síntomas similares. Entre ellos, el hijo de dos años de Rubén. Desde la dirección del hospital de Curuatú hicieron la denuncia telefónica a la Fiscalía, la entonces Secretaría del Ambiente y al Senave. Técnicos constataron que la colonia estaba rodeada de plantaciones de soja, sin una sola franja de seguridad para proteger a la comunidad. En el Pozo de Agua de la familia Portillo se encontraron agrotóxicos prohibidos en Paraguay y en Brasil. Pero las denuncias nunca llegaron a nada. El Estado no investigó de manera efectiva la muerte de Rubén Portillo ni las intoxicaciones de sus familiares y vecinos. En 2013, organizaciones de derechos humanos recurrieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU en nombre de Norma, hermana de Rubén. Ocho años después de lo sucedido, el Comité dictaminó que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida de las personas denunciantes. Ahora, el Estado está obligado a investigar adecuadamente la muerte de Rubén Portillo, reparar a las víctimas y establecer medidas para que esto no vuelva a suceder. Y aunque lleva su tiempo, es para hacer justicia en casos como Gerutí que son útiles los mecanismos disponibles en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Este contenido es parte del programa de capacitación en derechos humanos Peter Benenson, de Amnistía Internacional Paraguay, implementado en alianza con la CODE UPI, con apoyo de la Unión Europea y Diaconía.